Venus Radio Lo primero es... Voy al parque. Me junto con el 초 Hof�� Woz Que estaba un martillo y yo te Krieer El terroche. No os he contado quien es pero bueno, tampoco hace falta. Bueno, sí hace falta. Es que el Pepe es el típico chulazo. Míralo, míralo, que siempre va bien peinado, marcando paquetes, con la mezcla mesética apretada. A ver, que el tío está todo fuerte y tiene a las nenas como locas, eh. Pero, macho, no hace falta que te pongas así para venir al parque con tus cóleras. Es que el tío siempre quiere fardar y estoy un poco hasta los cojones. A ver, qué buen rollo, eh. Es muy divertido y me meo de la risa con él. Se enciende en un peta, lleva, lleva. Que no quiero que se me vaya la zapa. Parece que lo veis sus amigas. Es que lo veis mucho más guapa que mis fotos. Viene, viene, viene. Sus amigas son todas verbis. Están un poco nerviosas, ¿no? Supongo que porque están aquí, ¿no? O porque están en el parque, porque no sentían de parque. Macho, mira, 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 mira. Se nota un montón que le preguntan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y Martí, que es el único que lo sabe, y le dice. Tío, por favor, no digan nada. También le preguntan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto provoca un corrido aquí, en la parte de los tíos. Pasamos a la batalla. Los embajadores de ambos mandos, valientemente, damos un paso al frente. A la vista de los dos ejércitos, nos saludamos en el centro. Los miramos. Tensión en el campo de combate. ¿Los ves? Pues el proyecto, o sea, lo escribió Dani Meyer, que es el dramaturgo. Lo pasó a Monse, que no se conocían. Y a mí un día me llama... No recuerdo si me llamó Dani o me llamó Monse. Uno de los dos. O a lo mejor estaban juntos. Y me propusieron el proyecto. Me pasaron el texto, no nos conocíamos de nada. Y yo sé que habían llegado a mí por amigos en común. Que habían estado preguntando, porque el personaje tiene como unas características muy concretas. Y estuvieron preguntando por actores. Les llegó mi nombre desde varios sitios y me ofrecieron esto. Y yo recuerdo de leer el texto, flipar. Acabar de leerlo como si me hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Y ya van enseguida a decir, sí, sí, quiero hacerlo. Aparte también había visto cosas que había dirigido Monse y que había dirigido Dani también, que me habían gustado mucho. Y tenía unas garantías también como de que sabía que estos dos chicos... O sea, tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Monse, la directora, ha sido la que ha canalizado toda la energía. Porque yo sí que me considero un chico con mucha energía y muy hiperactivo y que desbordo todo el rato, que no concreto. Y Monse me ha ayudado. Hemos estado un año ensayando y hemos hecho un trabajo de focalizar y de ir yendo a concretos. No, no, ha sido... Yo siempre lo digo, que para mí me han hecho un regalo. Porque han montado una pieza teatral a mi medida. A qué se me da bien, cuáles son mis fuertes y todo ha sido montado para mí. Y en favor a lo que yo puedo hacer o se me da bien. Y aparte que tienen una sensibilidad que a mí me flipa y que esta historia contada por ellos, con la ayuda de ellos, gana muchísimo. A mí, bueno, tampoco me queda tan lejos la adolescencia. O sea, hay muchas cosas que tenía... Lo recuerdo, los tenía bastante frescos y he podido ir a ellos. Pero sí que mi hermano tiene ahora mismo la edad que tiene el personaje. Tiene 15 años. Y ha sido un gran referente para mí. Yo recuerdo estar leyendo el texto en casa y verlo por ahí moverse y de repente decía frases que justamente estaban en el libreto. Y decía, mira, lo hice así. No lo he dicho nunca. O sea, que ha sido él bastante... Bueno, que él ha sido mi inspiración para crear el personaje. Pero sí que le ha gustado la obra. Le ha encantado. De hecho, se la sabe de memoria. Y está convencido que cuando yo crezca que no pueda hacer este papel, lo va a hacer él. En una frase, una historia de injusticia social y de racismo y de identidad. Sí, sí, me encantaría escuchar esta historia y ver su punto de vista. Porque también como actor he creado tanto este universo y sé también lo que pasó en la vida de Carlos, que me encantaría ver. Ya ni que sea por escrito lo que piensa Claudia de esto. Muchísimas cosas. O sea, el lenguaje teatral lo he aprendido prácticamente con esta obra. Bueno, tenía 20 años cuando empecé con esto. Tampoco tenía mucha experiencia. Y el hecho de estar un año ensayando y de ser un solo actor para mí han sido un año de clases particulares, de interpretación. Y también las tablas que me han podido dar. Estar en el escenario, estar solo, intentar manejarme con el público. Todos los inconvenientes que van saliendo función tras función y los tienes que resolver. Creo que a mí me ha aportado ahora unas tablas que antes a lo mejor no tenía. Me estudié en una escuela de interpretación de Barcelona que se llama Eolia, que es método dolte sobre todo. Y luego en un estudio que había en Gracia, un estudio pequeñito, que se llamaba el estudio de Laura Jo. Esta chica es la coach de actores de las películas de Bayona y de muchísimas películas de cine. Y esta mujer ha creado como un pequeño estudio en Barcelona donde junta actores y hace las clases casi a molde para el grupo que tiene. Y hemos hecho de todo. Desde Stanislaski a Meissner. Hemos tocado como todos los palos de la interpretación. Y teníamos como un poquito de cada cosa y luego ya si tú te querías especializar en alguna metodología o en algo que te haya llamado la atención, podías hacerlo. Lo que te daba muchos recursos y muchas herramientas. ¿Qué querría contar? Es que me gustaría que el público viniera para que lo pudiera vivir, porque creo que es un espectáculo tan visual también, tan visual, que contarlo con palabras me parecería como poco justo, ¿sabes? Pero que tenemos mucho trabajo por hacer, yo creo. Que pensamos que hay cosas, temas como el racismo, que tenemos más que solucionados como sociedad, pero que no es así, que realmente hay mucho trabajo por hacer y si queremos cambiar el mundo o intentarlo, tenemos que hacer mucho trabajo en casa. Pongo la mano al lado de la suya. 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 No, 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 no. Parillas con los dedos. El miro. Claudia levanta la mirada, que estaba dirigida a las caricias con las manos. Acá en los valientes Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco En la vida Pura vida Son in the sky You know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life Brought me in And I'm feeling good Mish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Lost upon the street You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new day For me Yeah I'm feeling good It's a new day It's a new day It's a new day It's a new day And I'm feeling good And I feel like It's a new day And I feel like It's a new day You know how I feel Gracias por ver el video.